UrbanBat es un proyecto cultural sobre urbanismo e innovación social que a finales de año, por cuarto año consecutivo, toma forma de festival, un festival en el que tratamos de acercar y proponer un espacio de reflexión en torno a otras formas colaborativas de construir la ciudad. Hemos dedicado este cuarto festival a las Alterotopías que hacen referencia a esos espacios autoconstruidos, espacios autogestionados, espacios creados de forma colectiva, donde se tiene gente diversa, tratando de buscar espacios de oportunidad donde poder desarrollar proyectos que a lo mejor no han podido ser desarrollados en otras partes de la ciudad, que de alguna forma plantean alternativas a la normalización de los programas urbanísticos actuales. El festival ha comenzado con un taller dinamizado por Colabora Bora, titulado Alterotoqué, en el que precisamente se aludía a la extrañeza que puede provocar el concepto de Alterotopía. El taller era un acercamiento lúdico y divertido al concepto de Alterotopía a través de diferentes formas de expresión como el cuerpo, la representación a través de objetos o el humor y el lenguaje visual de los memes. En la parte de conferencias hemos contado con el colectivo AAA de París, con Iago Carro del colectivo Ergosfera de Acoruña y con Etel Barahona del estudio de investigación y la editorial DPR de Barcelona. Otra parte del festival ha estado dedicada a una serie de mesas de trabajo sobre conflictos, deseos o necesidades planteadas por agentes de los barrios de Bilbao la Vieja y San Francisco. Cuestiones que, aunque situadas en barrios muy concretos, ejemplificaban problemáticas globales que se producen en otras zonas de la ciudad y en otros territorios. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Hemos dedicado la última jornada del festival a una visita por distintos espacios de los barrios de San Francisco y Bilbao la Vieja, que de diferentes formas nos acercaban a la idea de Alterotopía. Hemos visitado la nave de Pedro Tejada, un antiguo almacén ligado al comercio del ferrocarril, actualmente utilizado por el escultor Íñigo Barona. Nos acercamos a Oquela, una antigua carnicería reconvertida en fábrica de creación gestionada por un colectivo de mujeres. Hemos comido en Sarean, un espacio de encuentro vecinal gestionado por agentes socioculturales, desde el que reforzar la cohesión social y la confluencia intercultural, programando y acogiendo actividades socioculturales. Visitamos las galerías de la antigua mina de Viribilla, de la mano del artista Nesa Miguel, que nos propuso un performance vocal relacionado con el espacio, el barrio y el recorrido subterráneo. Y nos hemos acercado a la Cultura Echea de Bilbao la Vieja, un centro vecinal autogestionado desde el que dotara al barrio de actividad cultural. Allí, la cooperativa de arquitectos La Col de Barcelona nos ha presentado Construir en Colectivo, un libro que recoge distintas experiencias, tanto estatales como internacionales, de participación en arquitectura y urbanismo. En esta parte más festiva, dedicada a la música, hemos contado con la colaboración del MEM, del Festival de Música y Arte Experimental de Bilbao, y en este caso hemos contado con el músico y arquitecto alemán Jürgen Eberhard, que nos ha hecho una actuación basada en paisajes sonoros y construida de forma poco habitual, utilizando instrumentos que aparentemente no son instrumentos. Música y Arte Experimental de Bilbao Música y Arte Experimental de Bilbao Música y Arte Experimental de Bilbao Música y Arte Experimental de Bilbao